Sí, hay dos hombres en el entreno de juego por un cabezazo que se dieron. La jugada anterior lo que reclamaba Miguel Ayun y lo reclamaba también el míster Santiago Solari es que le habían hecho una obstrucción a Miguel Ayun, que le habían pedido seguir con la jugada y evitar el centro. Eso era lo que estaban reclamando, no tanto el fuera de lugar. De hecho, Santiago Solari se levantó de la banca para reclamarle al abanderado y sus auxiliares también tuvieron que decirle que se tranquilizara y regresara a las bancas. Eso era precisamente de lo que se quejaba el míster Solari. Sí, el de Chivas es Molina, que se estrella ahí con el jugador de América, con Fernando Madrigal, sí. Y Madrigal también se quedó en el césped, dolorido por él. Lo que pasa es que Molina va buscando la pelota, pero encuentra el cráneo de Madrigal y también él se lastima porque se impactó con la cabeza del rival. Pero lo agarró bajando, el golpe de Molina es en la barbilla y Madrigal se golpeó la cabeza, ¿no? Sí, el cráneo. Se tomó bajando justamente a Molina sobre Madrigal y Madrigal hace el movimiento del despeje y bueno, termina impactando y abriendo incluso a Molina que se veía que tenía sangre.